Dios los bendiga hermanos, ¿cuántos de ustedes aceptaron el reto que platicábamos anteriormente de convertirnos todos y cada uno de nosotros en verdaderos adoradores? Espero que lo hayan aceptado bastante y que realmente nos estemos convirtiendo en verdaderos adoradores que adoremos en espíritu y en verdad, a Dios que es el único digno de toda adoración, de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria. Vamos a continuar nuestros estudios en el libro de los hechos, como habíamos leído anteriormente el capítulo 16, vamos ahora al capítulo 17, vamos a leer del verso 16 en adelante, dice así la palabra del Señor, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección y tomándolo le trajeron al aéropago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hablarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra de escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Bien, aquí vemos esta experiencia que tiene Pablo en Atenas. Hay varios puntos interesantes aquí. Primero vemos que él llegó a Atenas, no a predicar, sino que solo estaba esperando que se les sumaran, que llegaran luego Silas y Timotea o que ellos iban a llegar. Pero dice la palabra que estando él ahí, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Nosotros conocimos a un Saulo celoso del judaísmo y ahora conocemos a un Pablo, ya convertido Saulo, es Pablo, conocemos a este hombre igual de celoso, solo que ahora por Cristo. Y al llegar a esta ciudad que estaba totalmente entregada a la idolatría, eso empieza a crear celo en él, de tal manera que él empieza a molestarse, a enardecerse, a enojarse, por ver esa ciudad tan contaminada con la idolatría. Atenas, la gran Atenas, la gran ciudad dedicada al conocimiento, la ciudad de tantos filósofos, perdida totalmente, con gente tan inteligente, pero tan alejados de Dios. Y empieza él a platicar, dice la palabra, en las sinagogas, en las plazas, y a hablarles definitivamente de la palabra, que era lo que él sabía hacer. Él era una persona preparada, así que él podía enfrentarse y podía hablarles y podía decirles de tal manera que podía captar la atención de ellos, porque él era una persona preparada y por supuesto el Espíritu Santo estaba con él. Le daban atención algunos versos, digamos el verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Nosotros podemos ver cómo muchas veces el problema que tenemos es que nos acostumbramos a las tradiciones, nos acostumbramos a lo que venía, aun cuando estén en contra de la Biblia, y no queremos aceptar un cambio, porque es lo que hemos estado haciendo. Pero aquí en Atenas no, aquí los hombres estaban tratando de ver y de escuchar qué había de nuevo. Y eso como que era muy bien visto dentro de estos grandes hombres filósofos, donde la filosofía era el pan de cada día. Y ellos estaban como deseosos, como hambrientos de oír algo nuevo. Entonces cuando empezaron a oír a este hombre que hablaba algo diferente, van y le dicen, nosotros queremos que hables y lo lleven para que él les empiece a hablar. Pero me encanta esa transformación que Dios hizo en este hombre. ¿Cómo trataba él en su celo judío de hacer entender a los cristianos según lo miraba él, que estaban equivocados? A puro golpe, a llevar a fuerza, a llevar a los presos. Ahora aquí, en el mismo hombre, pero ya transformado por el poder del Espíritu Santo, por supuesto el carácter es el mismo. Se enardece. Es el mismo hombre celoso. Pero es sabio, con la sabiduría que sólo viene de Dios. Porque viene y se acerca y le dice, queremos saber de qué es lo que tú hablas. Y él les dice, en todo veo que sois muy religiosos. Él no empieza a atacarlos y dice, ustedes son unos idólatras. No, para nada. Les dicen, en todo veo que sois muy religiosos. Había estatuas, había esculturas dedicadas a diferentes deidades. Había todo un sincretismo de deidades. Había deidades de diferentes culturas incluso. Y tenían ellos erigidas muchas esculturas. Y entonces viene y les dice, en todo veo que sois muy religiosos. Pero porque he visto que ahí está erigido un altar al Dios no conocido. Ese es del que yo vengo a hablar. De ese Dios no conocido es del que yo vengo a hablar. Porque ese Dios es el único Dios verdadero. es el creador de todo cuanto hay. Definitivamente se va a captar la atención de estos hombres. Y la captó. Pero viene él y también les dice, siendo pues en el verso 29, del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Fíjense, tan sutil que empieza y ahora les dice, pero son esculturas, están adornados con plata, están adornados con oro. Pero eso no es Dios. Esa es parte de la creación de Dios. Eso no es Dios. Y cuando les habla acerca de la resurrección, ahí sí ya eran demasiado racionales como para poder entender eso, porque como no los estaba tocando el Espíritu, sino que era su intelecto el que estaba trabajando, entonces no lo creen. No lo creen, no lo aceptan, empiezan a reñir con él. Pero siempre, la palabra dice que no regresa vacía, no regresó vacía. La palabra nos menciona que hubo quienes sí se convirtieron. Nos menciona el nombre de Dionisio y de Damas. Hubo quienes se convirtieron, porque la palabra no regresa vacía. Vamos a ir a platicar con el Señor y vamos a pedirle que Él nos dé sabiduría. ¿Cómo hablar? ¿Cuándo hablar? Cuando el Señor nos mande a callarnos, callémonos. No hablemos. Cuando el Señor nos mande a hablar, pidámosle que Él ponga palabra en nuestra boca. Pidámosle sabiduría para que seamos sabios como este hombre. Llegó y no los enfrentó, sino que les dijo, de ese Dios, veo que soy muy religioso, si de este no conocido de lo que yo quiero hablarles. Y cuando los fue llevando poco a poco y llegó al punto de la resurrección que ellos no querían entender, de todos modos se les dio el mensaje. Y quienes creyeron, creyeron. A quien el Espíritu Santo tocó, creyó. Así que vamos a platicar con el Señor y le vamos a pedir sabiduría para hablar cuando debemos hablar, callar cuando debemos callar y decir lo que debemos decir, porque es de Dios, en la obra de Él a la que nosotros estamos haciendo. Así que platicamos con el Señor y pidámosle sabiduría y Él nos la va a dar remesida y abundante, dice su palabra. Vamos hermanos y platicamos con el Señor.